¿Para allá? ¿Para alguna vez siquiera con ella? Sí, vale. Entonces yo voy a venir, ¿vale? Con impulso. Vamos a hacer un plié. Tú me subes para arriba y me coges por las piernas, ¿eh? Engacho de aquí de la cintura. Ella va a saltar y tú la ayudas a llegar más. Ha subido arriba. Más alto todavía y la coges de las piernas. Me coges. Vale. Voy. ¡Pum! Ahí. Vamos más arriba. Tienes que levantarla más y agacharte tu mano. Ahí, ¿te vale? Ahí. ¿Te giro para dónde? Ahí, giro para acá. ¿Para acá? Para el otro lado. Vale. ¿Para acá? Ahí, vale. ¿Y ahora? Mira, cuando haya llegado aquí yo voy a hacer cambres, ¿vale? Vale, tú tienes que dorar las piernas aquí. Tienes que estar para... Ahí. Voy a subir. Sí. Y ahora de aquí me pasas por este lado. ¿Por qué lado? Bueno. Ahí. Ahí. Vale. Tienes que subir la otra mano. Pero me tiene... Eso es, me tiene que cambiar la mano. Eso es. Vale, ya. De ahí me vas a bajar por el otro lado. Aquí. Por ejemplo, algo así podemos hacer. Vale. Sí. ¿Y de aquí que venía? Hemos dicho que venía... La vuelta es el acompañamiento. Vale. Ya me iré por la forma de bajar, ¿vale? Vale. Tengo que ver el peso y acostumbre. Para ver el giro. Vale, sí. ¿Por dónde vamos? No te preocupes. Ya lo he mirado. Vendrían los debulés, 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 debulés. A lo mejor aquí hacemos un cambré. La niña gira alrededor del niño o algo así. Y vamos para el otro lado. Deulés, debulés, 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 debulés. ¿Se abrió para este lado? Primero para la derecha. Vamos a hacer algo ahí. Y ya me pongo de izquierda. Deulés, debulés, debulés. Lo que también podemos hacer una cosa que está chula. En vez de, como todos los debulés para allá, como en gira alrededor nuestra. Ah, podría ser. O así, o girándonos todos como sobra, no sé cómo le queda mejor. Pero que sea como en círculo. Puede ser, sí, como empezar una pareja en un sitio y otro en otro y hacer como medio en círculo, ¿sabes? En mi círculo. Sí, vale. Mañana lo miramos. Guay, está guay. Hay una que hacía yo, que es de salsa, que no sé si te gustará. Cuando decimos el ojito, mira, lo hacemos. Uno, dos, tres. Y en esta última, en esta última, según te iba a llegar aquí, hacía así. Ah, vale. Sí, 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 podemos mirarlo. ¿Sabes? A lo mejor podemos terminarlo aquí, no sé, de los de buleas. Tac, 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 tac. Podemos que coger aquí. Tac, tac y cambré. Por ejemplo. Vale, hago así. Así ya recogemos en esta parte aquí y ya estoy agarrada. Sí, para levantar. Sí, vale.